Entremos al silencio para podernos escuchar, para estar con nosotros mismos. Es más, no hay con quien estar, solo existes tú. Te vuelves esa conciencia del ser que tú ya eres, pero requieres conectar con ella. Para saber hacia dónde quieres ir, para conectar con tu ser, con tu centro corazón, donde se encuentran todas las respuestas a todas las preguntas que te haces, donde está toda la sabiduría del ser y aparte en el silencio. Tienes que escuchar tu mente, esta parte racional. Todas las limitaciones que se encuentran ahí. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué creencias limitantes hay ahí? ¿Qué miedos? ¿Qué te está frenando para llegar a esto que quieres manifestar en tu vida? En el silencio vas a escuchar también las limitaciones de tu mente, los anhelos más profundos de tu corazón. Y tú eliges a cuál de esas energías darle poder. Y en el silencio, después de que reconectes con la verdadera esencia del ser, vas a poder identificar, imaginar y conectar con esto que tanto quieres plasmar en la realidad física.